El diputado del departamento de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, fue quien denunció que la casa departamental de Arauca la estaban desvalijando. De inmediato solicitó al gobierno departamental, mediante un derecho de petición, todo un informe detallado de esta casa del gobierno departamental. El primer en denunciar que la casa departamental de Arauca fue desvalijada, donde vive el gobernador de turno en la capital araucana, fue el diputado Juan Alfredo Cuenza. Dio a conocer que hasta las tazas de los baños se la llevaron. Hace parte del inventario del departamento de Arauca, me reuní con la secretaria general, que es la encargada de este tipo de bien, y me demuestra con documentos que ellos han venido haciendo el trámite para la recuperación de esta casa departamental, debido a que allí vivían familiares directos de la esposa del exgobernador José Facundo Castillo, y se presume que fueron ellos quienes sacaron estos bienes de la casa departamental. El diputado del departamento de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, le solicitó a la secretaria general de la gobernación de Arauca para que tome cartas en el asunto. Y por los cuales le he solicitado a la secretaria general que tomen cartas en el asunto y que tomen acciones legales pertinentes, porque es una vergüenza que se lleven una taza de un baño ya usado, es una vergüenza que desmantelen un cielo raso en la casa departamental, y finalmente me informan que esta casa departamental cuando fue habitada, cada vez que es habitada por un gobernador, le pagan la luz, el agua, le pagan el internet, le pagan hasta las aseadoras, entonces muy malos inquilinos, porque los que viven en la casa departamental son inquilinos, desmantelar y dejar la casa en unas condiciones paupérrimas, que ahora toca hacerle nuevas inversiones presupuestales. Para el líder político, en la casa departamental de Arauca no debe de vivir los gobernadores de turno, ellos pueden vivir en sus propias residencias. Pero para mí, como araucano, como diputado, en la casa fiscal, en la casa departamental, no tienen por qué vivir los gobernadores si ellos ganan buenos sueldos para vivir en sus propias casas, pagarse sus propios servicios y pagar sus propias empleadas, entonces muy lamentable, por eso hemos hecho la denuncia pública y queremos que las autoridades tomen cartas en el asunto. Según Cuenza Ramos, la información suministrada por la Secretaría General de la Gobernación de Arauca, algunos bienes no son de propiedad de la administración departamental de los que se llevaron. Bueno, lo que informan las personas de la Secretaría General es que algunas cosas de las que la señora se llevó no hacen parte del inventario de la Gobernación de Arauca, probablemente la piedra que se llevó era piedra que ellos colocaron en su debido momento, pero es que duraron seis años en la casa departamental. Yo creo que lo mínimo que podían hacer era dejarla en buenas condiciones y no dejarla en las pésimas condiciones que la dejaron hoy. Los diputados del departamento de Arauca le harán más control político a los bienes de propiedad de la Gobernación de Arauca. Bueno, vamos a hacer mayor control por parte de la Asamblea Departamental en los debates de control político porque sí es muy preocupante. Si pasa esto con la casa departamental, que es una insignia para el departamento de Arauca, qué puede estar pasando con los otros bienes o qué puede estar pasando con las propiedades del departamento de Arauca. Las autoridades competentes tendrán que esclarecer qué pasó con los bienes que fueron sacados a la fuerza de la casa departamental de Arauca.